Quería repasar con vosotros cuál ha sido la historia de estas lagunas del reglamento, de estas cosas legales o ilegales que han ocurrido en la historia de la Fórmula 1 y qué tipo de actuaciones ha tenido la FIA, cuáles han sido las que prohibieron de momento porque dijeron, oye, esto se nos va de las manos, cuáles han sido las que han dicho, ok, pero el año que viene no lo vamos a prohibir y qué es lo que podemos esperar un poco para el futuro. De nuevo, lagunas en el reglamento siempre se van a encontrar, todo el mundo va a intentar buscarla, todo el mundo va a intentar sacar el máximo rédito, por lo que sabemos nosotros ahora mismo no hay una super laguna en el reglamento que haya encontrado nadie y que le esté dando un rendimiento espectacular. No es una laguna del reglamento lo que le daba el rendimiento al equipo Aston Martin o al menos la restricción en esa laguna del reglamento no es lo que se lo ha quitado. Pero es muy común en Fórmula 1 hablar de laguna del reglamento, ver coches que tienen conceptos que son un poquito extraños, que están al margen de la legalidad, jugar con ciertas cosas, como estábamos comentando, por ejemplo, como parece que está pasando este año con Aston Martin y con Mercedes y que ha pasado también en otros años, la flexibilidad de los alerones. Es una cosa con la que se ha jugado mucho, cuanto más flexible es un alerón, obviamente más ventajas aerodinámicas tienes. En la recta el alerón baja y por tanto tiene menos drag, tiene más velocidad punta, cuando llega la curva hay menos fuerza del aire, el alerón sube y por tanto tienes más carga aerodinámica. Es una cosa que se decía, por ejemplo, que en el 2021 estaba explotando sobremanera el equipo Red Bull y eso nos dejó, por ejemplo, estas imágenes, estas pegatinas que lo obligaron a poner no solamente a Red Bull, sino a muchos equipos para controlar cuál era la flexión. Esto es una directiva técnica que mandó la FIA más o menos alrededor del Gran Premio de Azerbaiyán del año 2021, donde lo que les pedían a los equipos era, oye, poned estas pegatinas, vamos a controlar con una cámara cuál es el movimiento y si creemos que está fuera del margen de tolerancia, pues vais a tener que cambiar el alerón. Pero estos son nimiedades y las lagunas del reglamento actuales son cosas muy pequeñitas en comparación con lo que encontrábamos en la antigüedad, con cosas que, por ilegales o por peligrosas incluso, la federación dijo, esto no lo podéis usar. Uno de los grandes casos es el inicio de la aerodinámica moderna, gracias al equipo Lotus, por supuesto, con los alerones altísimos que se empezaron a introducir en el año 1968. Esto es aerodinámica primigenia, absolutamente, esto es una foto de un coche del año 1968 y podéis ver cómo se estaba empezando a jugar un poquito con la aerodinámica, alerones muy altos para intentar captar el aire lo más limpio posible. ¿Cuál es el problema? No sabían muy bien cómo funcionaban, también eran bastante endebles y en el año 1969 acabaron derivando por fallos y por fracturas en accidentes bastante graves como el que tuvo, por ejemplo, Johen Rindt en el año 1969, esto es Gran Premio de España, en el circuito de Montjuic, Johen Rindt y Graham Hill tuvieron un accidente por las mismas causas en este mismo Gran Premio y ahí la federación, la FISA en aquel momento, dijo, hasta aquí. Se acabó la tontería de los alerones, luego fueron evolucionando de otra forma, pero una invención técnica a mitad de año de repente dijo la federación, esto no lo podemos sostener, se tiene que eliminar. Más grave todavía o más flagrante todavía es el caso que todos conocemos del coche ventilador, el Brabant BT46B, este coche diseñado por Gordon Murray en el equipo Brabant que estaba en aquel momento llevado por Bernie Eccleston y es un coche que debutó en el Gran Premio de Suecia de 1978 y fue su única carrera. Se presentaron de repente con este ventilador que ellos decían que era para aumentar la refrigeración del motor cuando en realidad era una trampa enorme porque lo que hacían era succionar aire del suelo del coche para generar mucha más carga aerodinámica, mucho más efecto suelo. Pero la ventaja del coche fue tan abismal que incluso aunque la FIA lo estudió y dijo bueno, está en el límite de la legalidad, pero os vamos a dejar correr con ello, llegó Eccleston y Brabant y dijeron venga, la broma se ha acabado, hubo doblete del equipo Brabant en ese Gran Premio de Suecia del año 78 y dijeron se acabó, esto no lo vamos a permitir más. La FIA, como digo, lo había visto, había dicho esto para el año que viene no lo tenéis, pero aquí incluso Brabant dijo a mitad de temporada, invención técnica de la que nos vamos a deshacer, perdiendo también, obviamente, toda la ventaja, aunque aquí también había ciertos juegos políticos, cierto reedicuto que quería ganar Bernie Eccleston con esta decisión. Algo que sí que prohibió la FIA, por ejemplo, fue este coche, esto es el Lotus 88, que es un coche diseñado por el genialísimo Colin Chapman en las últimas eras del efecto suelo en la Fórmula 1, que tenía un ingenio que era un doble chasis, este coche, lo vemos aquí, parece un coche normal, pero en realidad lo que tenía son dos chasis, aquí lo podemos ver un poquito mejor, un primer chasis en el que estaban pues ancladas las ruedas, las suspensiones, el motor, el cockpit, etcétera, etcétera, que tenía sus propios muelles y luego sobre ese chasis, montado sobre unos muelles independientes, había un segundo chasis que lo que hacía era que el coche no se viera afectado, o ese chasis, la parte aerodinámica, no se viera afectado por las irregularidades del asfalto. Entonces tú tenías un primer chasis, el que yo tengo aquí abajo donde están las ruedas, que se mueve según las irregularidades, y encima de ese chasis, con un muelle, tú montas otro que se mantiene siempre recto. Más aún, era la última época del efecto suelo, ya se habían prohibido las faldillas móviles, entonces lo que hacía ese chasis era que en la recta, sobre el chasis principal, con los muelles, bajaba, sellaba el coche y le permitía tener una carga aerodinámica increíble. Claro, llegaron los equipos y dijeron, ¿esto qué es? Y ni siquiera debutó, llegó al Gran Premio de Estados Unidos y no le dejaron correr, no le dejaron correr con ese coche, así que ni siquiera empezó la temporada esta innovación técnica, le dijeron a Lotus, no puedes, y de hecho tuvieron que llevar los chasis del Lotus 87 para poder competir en ese año. Dejó esto, por supuesto, súper furioso a Colin Chapman. Damos un paso un poquito más reciente de innovaciones técnicas, que ha prohibido la FIA a mitad de año y que ha afectado o ha lastrado el rendimiento de un equipo, y esto yo creo que os va a sonar, porque había mucha gente que lo estaba... que lo estaba diciendo ya en el chat, y es año 2006, equipo Renault, efectivamente, el más damper, un amortiguador de masas que se había montado en el eje delantero del R25 en realidad, porque esto se prohibió en el año 2006, pero en el año 2005, en septiembre del año 2005, ya había equipos como Renault, que era el que lo llevaba más avanzado en el desarrollo, pero también había otros equipos como Ferrari, McLaren, Honda también, que estaban desarrollando el suyo propio, pero Renault es verdad que era el equipo que le había dado más fuerza, y yo creo que el equipo que estaba sacando más rédito en el año 2006 de esta ingenia. De este ingenio que lo que era, era básicamente un amortiguador, que lo que hacía era contrarrestar con la subida o bajada del amortiguador, la subida o bajada que tenía el morro del coche. Entonces, en todos los baches, el morro del coche se iba para arriba, el amortiguador iba para abajo, y por tanto se quedaba estable. Lo que hacía era evitar esas vibraciones, evitar rebotes, mantener una punta del coche mucho más estable. ¿Qué significaba eso? Pues, primero, el coche es más estable en cuanto a suspensión, dirección, más fácil de entrar en curva, más predecible, y sobre todo también te daba una ventana aerodinámica muy importante, porque si tú tienes un coche en una altura estable, sabes que le puedes bajar más las suspensiones y los alerones funcionarán mejor porque están más cerca del suelo, etcétera, etcétera. La cuestión es que ya se estaba hablando de este sistema, se empezó a intentar prohibir, y al final la Federación Internacional de Automovilismo lo que encontró fue un poco que esto contravenía, el artículo en el que se prohíbe utilizar elementos aerodinámicos móviles. De alguna manera la FIA consideraba que este amortiguador de inercia era un elemento aerodinámico móvil, dieron una directiva muy clara de que esto lo iban a prohibir, y a partir del Gran Premio de Alemania de ese año, de ese año 2006, se prohibió por parte de la Federación Internacional de Automovilismo por considerarse un elemento aerodinámico móvil. Esto es una laguna del reglamento, y esto es un corte, y yo me acuerdo de la noticia en su momento en 2006, que fue una bomba informativa, porque de verdad decíamos, se va a terminar aquí por completo la ventaja que tiene el equipo Renault. Esto se prohibió a partir del Gran Premio de Alemania, y es verdad que el rendimiento del equipo Renault en aquel año quedó un poquito más en entredicho. De hecho, Ferrari empezó a ganar algo más de carreras, y al final se tuvo que recurrir a ese milagro casi de la ruptura de Schumacher en 2006 en Suzuka para poder recuperar el título mundial de Fernando Alonso. Otras innovaciones técnicas que se han prohibido también a mitad de temporada de una forma más reciente, pues es el sistema Freak, que utilizaba el equipo Mercedes. Lo estuvieron desarrollando ya desde el año 2010, 2011, les llevó bastantes temporadas sacarle el máximo partido, en el 13 lo tenían bien domado, y en el año 2014 fue el año de mayor apogeo de este sistema que otros equipos también habían copiado, y que igual que el Mazdamper, igual que el Lotus 88 y ese doble chasis, igual que el ventilador del Bravan BT46B, igual que los alerones en los Lotus del año 69, a mitad de temporada, esta laguna del reglamento, esto que encontraron dentro de Mercedes, se cortó. ¿Qué era el Freak? Era un sistema de suspensión interconectado. Tenemos aquí este gráfico para ejemplificarlo un poquito. Básicamente lo que teníamos era un sistema hidráulico conectado por una centralita en la que estaban los cuatro puntos de suspensión, las cuatro ruedas conectadas entre sí. Lo que hacía el sistema era, con ese líquido hidráulico, dependiendo de cuál fuera el movimiento del coche, enviarlo al punto opuesto para mantener el coche siempre estable. Entonces, si yo llego a una recta y freno, el coche se me hunde de adelante y se levanta de atrás. Yo quiero que el coche se mantenga recto. ¿Qué es lo que hago? Con ese sistema hidráulico, cuando el coche frena, envío más líquido hidráulico a la parte delantera del coche y quito de la parte de atrás. Así la suspensión de adelante está más dura y la suspensión de atrás está más blanda. Básicamente es con una centralita y con un sistema hidráulico conseguir lo que se hacía en los 90 con la suspensión activa. Es un sistema que, de nuevo, muchos equipos estaban teniendo, pero Mercedes era el que lo tenía más desarrollado, vamos a decirlo así. E igual que pasó con el Mazda Amper, la FIA dijo, esto no tiene buena pinta, creo que lo vamos a prohibir. Y antes de correr una carrera con un sistema prohibido y que luego pudiera haber mayores sanciones, Mercedes llegó al Gran Premio de Alemania y dijo, lo vamos a quitar. Red Bull también lo quitó, que lo tenía desarrollado, había otros equipos que más o menos tenían cosas parecidas. Y a partir de Alemania, en el año 2014, esa laguna en el reglamento, vamos a decirlo así, que estaba utilizando el equipo Mercedes para rendimiento, también quedó completamente cortada de raíz y no se volvió a utilizar. ¿Por qué si no se prohibió, dejó de utilizarlo Mercedes? Porque sabes que se va a prohibir. Y si tú, Mercedes, corres ese Gran Premio con una cosa que se va a prohibir al siguiente o dentro de dos grandes premios, se puede apelar incluso que ese coche era ilegal, perderían los puntos de esa carrera, te eliminarían, en fin, es un auténtico follón. Esos son ejemplos de cosas que se han prohibido a mitad de año de lagunas reglamentarias que encontraron los equipos, gente que fue más lista que de la Federación y llegó a la Federación y dijo, hasta aquí. Pero hay otras veces que, por ciertas razones, políticas, económicas, por presiones, por ciertos lobbies, se han mantenido y se han dejado. ¿Cuándo, por ejemplo, se han encontrado lagunas en el reglamento que la Federación Internacional de Automovilismo ha permitido o al menos ha dejado que se use hasta que llegue el año siguiente y poder eliminarla de raíz? Pues, por ejemplo, muy bien, estoy diciendo algunos en el chat, año 2009, el famoso doble difusor. Esto sí que era un agujeraco enorme en el reglamento que encontró el equipo Brown en el desarrollo del coche, que en realidad encontró onda, porque este coche Brown compra el equipo a final de 2008, así que este coche efectivamente es diseño de onda y más aún era una cosa que ya superagur y había empezado a descubrir y había empezado a trabajar. Básicamente era un doble difusor con dos planos que lo que hacía era pues con una sacada de aire por esta zona de aquí de la rueda y con más superficie generar más carga aerodinámica en la parte trasera. Es una cosa que no solamente el equipo Brown tenía, también Toyota estaba trabajando un poco en ello, el equipo Williams también. Es una cosa que se descubrió a principio de temporada y de repente dejó a todo el mundo blanquísimo porque dijeron ¡Ay mamá! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y cuánta ventaja está consiguiendo Brown con esto? Y es una cosa que yo recuerdo en su momento que hablé con el jefe de aerodinámica de Sauber en aquella época con Willem Toet y me dijo una frase que a mí me resultó lapidaria que era ¡Oye! Teníamos dos proyectos. Uno era desarrollar el doble difusor y el segundo era prohibirlo. Sabíamos que desarrollar el doble difusor iba a llevarnos menos tiempo que prohibirlo, así que nadie jugó. Nadie se la jugó a prohibirlo porque llevaba menos tiempo desarrollar un doble difusor aunque obviamente nadie encontró una solución tan efectiva como la que tuvo el equipo Brown. Al menos nadie salvó el equipo Red Bull que sabemos que siempre está ahí. Se encontró la laguna en el reglamento la FIA dijo por este año para años sucesivos se prohibió y a partir de hecho del año 2011 ya no se permitió el uso del difusor del doble difusor del equipo Brown que también habían desarrollado el resto de equipos y esto nos lleva al siguiente agujero de reglamento la siguiente laguna reglamentaria que la FIA no prohibió durante el año y esta sí que tuvo bastantes bastantes implicaciones políticas porque efectivamente estamos hablando de los difusores soplados el equipo Red Bull como siempre a la vanguardia de la técnica lo que había encontrado era una forma de hacer pues el efecto un poco que tenía el doble difusor y de ganar ventaja aerodinámica a través de los escapes lo que hicieron fue reposicionar los escapes vemos cuál es la posición en esta flecha rojita de aquí en lugar de salir por la parte de arriba del capomotor por donde salían siempre lo tiraban por esta parte de abajo eso tiraba un chorro de aire en esta zona de aquí que aumentaba la presión en la parte de arriba del difusor la sellaba de las turbulencias de la rueda y básicamente eso generaba mucha más carga aerodinámica no solamente eso Red Bull jugó en conjunción con el motorista que tenían en aquella época que era Renault para que incluso cuando el piloto no estuviera acelerando el motor siguiera soplando lo que se conocía como el cold blowing había dos tipos de soplado el hot blowing y el cold blowing y por eso sonaban tan raro esos coches porque llegábamos a las curvas y el piloto dejaba de acelerar pero el motor seguía revolucionando no daba par pero sí que seguía revolucionando seguía retardando la combustión para que salieran los gases de combustión siguiera soplando el escape y obviamente eso generará una ventaja aerodinámica esto fue un escándalo esto fue un escándalo que todo el mundo pensaba que se iba a prohibir de hecho llegamos a la circunstancia de que durante una carrera fue ilegal llegamos al gran premio de Silverstone del año 2011 y no se recolocaron los escapes porque era algo que no se podía hacer pero sí que se cortaron de raíz los soplados extraños que se estaban haciendo en el motor para que este sistema funcionara sorpresa quizá casualidad o no también estuvo lloviendo fue la única carrera de ese año que ganó el equipo Ferrari fue una de las pocas carreras ese año que no ganó Red Bull Fernando Alonso fue el vencedor pero en una maniobra política en cierto cierta evasión de guerra dentro de la Fórmula 1 Stefano Domenicali llegó después de la carrera y dijo chavales amigos de Red Bull gente porque no era solamente Red Bull eran los motores Renault Mercedes también estaba por ahí un poco metida dijeron seguid usándolo no vamos a entrar en una guerra seguid usándolo y por eso se siguió usando a lo largo de esa temporada a partir del año 2012 esto se cortó con la reposición con unas medidas geométricas para reposicionar los escapes en la parte trasera y que no se llevarán esta ventaja pero de nuevo laguna en el reglamento que encuentra la federación y al contrario que otras cosas como el mass damper o el freak que se prohibieron en cuanto ya estaban muy desarrollados aquí lo permitieron aquí se permitió durante toda la temporada no se cambió a mitad de temporada el reglamento y sí que al año siguiente hubo cambios más cosas que se permitieron durante todo el año aunque eran increíblemente peligrosos no sé si os acordaréis de esto pero por ejemplo el FDACT que era este sistema que la mayoría de equipos empezaron a encontrar que básicamente era un tubo de aire que soplaba directamente aire al alerón trasero y lo que hacía era romper el flujo de laminar del alerón trasero ¿qué es el flujo de laminar? no voy a dar una explicación aquí técnica pero básicamente el flujo de laminar es el aire pasando de forma limpia por encima de una superficie cuando eso ocurre se genera carga aerodinámica pero te da drag si tú de repente soplas aire ahí para romper ese flujo para generar turbulencias el alerón no genera carga aerodinámica pero por tanto no genera drag y lo que nos daba era una imagen súper curiosa en la que veías a los pilotos conduciendo a una sola mano tapando con la mano izquierda o derecha lo que pensábamos que al principio era un agujero en realidad no era un agujero era una válvula que lo que hacía era cerrar o abrir ese canal de aire que iba hacia el alerón trasero era obvio que esto se iba que se iba a prohibir en algún momento pero de nuevo como también había cierto quórum por parte de los equipos como todo el mundo lo había desarrollado la FIA dijo ok no nos vamos a meter en movidas políticas y lo que vamos a hacer es lo vais a poder hacer este año para 2011 lo quitamos también porque en 2011 ya no tenía mucho más sentido simplemente porque teníamos el DRS también que quitaba bastante drag dentro de dentro de toda esta función que estaba haciendo el FDACT y por último hay dos novedades que el año pasado se encontraron y no se prohibieron y una de ellas tiene que ver con el equipo Aston Martin la otra tiene que ver con el equipo Mercedes no sé si os acordaréis pero esto es un alerón delantero que presentó el equipo Mercedes en el gran premio de Estados Unidos en Austin donde se sacaron de la manga estas piecitas de aquí estos separadores porque el reglamento permitía tener separadores entre los flaps pero no que tuvieran una función más allá de estructural estos son desviadores de flujo claramente y por eso mismo Mercedes lo sabía sabía que esto era una cosa súper ilegal no corrió con este ala pero la FIA no lo prohibió la FIA no dijo oye este ala está prohibida y no la puedes usar para el resto de la temporada Mercedes tenía ese miedo de no lo vamos a usar vaya a ser que luego se les vaya la pinza pero de nuevo esto de aquí se lo dejaron utilizar al equipo Mercedes durante el año pasado de forma oficial aunque el equipo no lo quiso usar y luego el último es el Aston Martin el alerón tan extraño que vimos de Aston Martin el año pasado por supuesto denostado y prohibidísimo para esta temporada pero que el año pasado sí que se lo permitieron utilizar esto lo presentaron también a final de temporada con bueno pues estos cortes aquí esta especie de asa parece como si fuera un sillón reclinable los brazos de un sillón que básicamente lo que hace pues es sellar el aire en todo este punto evitar que el aire se pierda por la parte de debajo del alerón y por tanto pues tener un poquito más de carga aerodinámica lo que pasa es que esto genera muchísimo drag y por tanto va completamente contra el espíritu de la norma pero era algo era una laguna del reglamento era algo que iba contra el espíritu de la norma y que les permitieron usar durante toda la temporada pasada de nuevo ha habido una laguna en el reglamento este año de la que no nos hemos enterado y que ha cortado de raíz el rendimiento de Aston Martin la información de soymotor.com es que no lo es de forma visible tampoco lo hemos visto puede haber ocurrido también se ha prohibido de forma total o parcial pues solamente la gente que haya recibido la directiva técnica sabrá exactamente cuál es lo que se permite hacer qué es lo que se prohíbe mi sensación es que no hay laguna en el reglamento mi sensación es que puedes jugar con estas cositas que estábamos enseñando con la forma del alerón trasero a lo mejor con poner un poquito más de forma en los separadores de las alas delanteras para hacer algo más de ganancia aerodinámica pero no es nada que te dé una ganancia increíblemente sustancial como un difusor soplado como un doble difusor como el ventilador Bravan BT46B pero lo que sí que está claro también lo que hemos visto aquí es que dependiendo de qué ocurre hay una cierta decisión de la FIA y hay un como siempre tenemos una disparidad de criterio ¿en qué se basa esa disparidad de criterio? muchas veces yo creo que la fuerza política que se puede hacer por parte de los equipos la FIA tened por cuenta que lo que va a intentar siempre es lavarse las manos y es tener la menor implicación posible dentro de las reglas pero si hay una respuesta muy fuerte por parte de los equipos obviamente tienes que actuar ¿por qué a veces hay respuestas muy fuertes por parte de los equipos y por qué a veces no? dependiendo de la ventaja que ganes y sobre todo también dependiendo de lo que tú puedas hacer con ello por eso la frase que me dijo a mí Willem Toet el jefe de aerodinámica de Sauber durante la época del doble difusor que me parece que es absolutamente lapidaria y me parece que es el reflejo y el círculo perfecto de qué es la Fórmula 1 actual y cuál es la guerra política yo le pregunté en su momento tuve una entrevista con él y le pregunté a Willem Toet le dije oye hablando del tema de 2009 difusores soplados doble difusor etcétera ¿por qué no lo prohibisteis de raíz? ¿cuál fue la situación ahí dentro? y me decía mira en Sauber teníamos dos proyectos teníamos uno que era cuánto tiempo y qué resultados nos va a dar copiarlo y teníamos otro que era cuánto tiempo y cuánto dinero nos va a costar prohibirlo cuando me dijeron los resultados del proyecto de copiarlo y me dijeron los resultados del proyecto de prohibirlo decidimos que había copiado así de simple eso eso es la fórmula 1 si hubiera sido más barato y más rápido prohibirlo no tengáis duda de que lo hubieran prohibido pero todos pensaron que era más rápido y más fácil copiarlo